Hola, bienvenidos al podcast desde casa en cuarentena de últimas noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es miércoles 3 de junio y este es un nuevo episodio. Conversaremos con el historiador Mike Aguiar sobre las epidemias en Venezuela. Les compartiremos recomendaciones de cuentos infantiles y de libros para leer en este confinamiento. Además, les traemos lo nuevo de la agrupación Jarabe de Palo. Quédense con nosotros. En un momento como este que vivimos con la pandemia por el COVID-19, el confinamiento, la amenaza permanente de contagios y la repercusión que esto tiene en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos preguntamos cómo la humanidad sobrevive ante hechos así. ¿Cómo supera situaciones como estas? Entonces, se hace pertinente revisar los antecedentes, la historia, traer datos sobre las epidemias, las enfermedades que se han vivido en nuestro país para tratar de aprender un poco de las experiencias. Por eso, invitamos a un historiador. Él es especialista en salud y enfermedades. Es investigador, docente, tiene un amplio currículum e investigaciones. Se llama Mike Aguiar. Hola, Mike. Bienvenido. ¿Cuáles fueron o han sido las epidemias más importantes que hemos vivido en la historia de nuestro país y qué podemos aprender de ellas? Sí, muy buena tarde y muchas gracias por la invitación, licenciada Baena. Fíjese, el estudio de las epidemias y pandemias desde una perspectiva histórica es para algunos investigadores un factor oculto y verdadero de la historia para así explicar el desenlace de muchos acontecimientos. En el caso particular de nuestra línea de investigación y historia de la salud y las enfermedades en Venezuela, existe la necesidad de reformular esta imagen que es cada vez más urgente. Entonces, fíjese, durante los siglos 19 y 20 en Venezuela se desarrollaron grandes epidemias de distintos orígenes. Durante el siglo 19, por ejemplo, tenemos a la fiebre amarilla que se presentó en varias ciudades como en La Guaira, Caracas, Puerto Cabello, en los valles de Aragua. También estuvo presente la calentura. Igualmente, durante el proceso de independencia se presentaron muchísimos brotes epidémicos que diezmaron nuestras filas patriotas. Hubo también a mediados del siglo una epidemia como la del cólera que afectó gran parte de nuestra zona costera y afectó mucho lo que fue el desarrollo de las actividades comerciales, sociales, culturales. Y cerrando el siglo 19, tenemos también la viruela que afectó a la ciudad de Valencia. Entrando en el siglo 20, la principal epidemia, aparte de que hubo también fiebre amarilla, paludismo. Tenemos la mal llamada la gripe española que se desarrolló en 1918 y en Venezuela afectó aproximadamente a 25.000 personas. ¿Qué papel ha jugado el aislamiento, la cuarentena a lo largo de la historia? ¿Por qué es importante? Históricamente, la cuarentena ha sido utilizada como un método, digamos, pudiéramos decir drástico, ¿no? Para contener la propagación de enfermedades, de epidemias, cuando la medicina no tiene cómo enfrentarse a las mismas, ¿no? Tenemos casos muy, digamos, ejemplos muy concretos como el caso de la lepra, la peste bubónica, la misma fiebre amarilla, el cólera, el tifu, la mal llamada gripe española de 1918. Todas estas epidemias necesitaron tener una medida de cuarentena. Y, bueno, la cuarentena se remonta, según la historiografía, bueno, las primeras fueron el Antiguo Testamento, en los escritos de Hipócrates también aparecen señalamientos sobre la cuarentena y la de Justiniano. Es una técnica de aislamiento que ayuda a contener, de alguna manera, la enfermedad, en este caso concreto, una epidemia o una pandemia. Si no es bien llevada esta cuarentena, no tuviese ningún efecto. Si no se lleva con rigor, si no se respeta los señalamientos que ellas establezcan. Entonces, es importante, en nuestro caso actual, mantener esta cuarentena que lo dictan las autoridades nacionales de salud para, digamos, acortar y bloquear toda la propagación, la posible propagación que tenga el COVID-19. Cuéntanos de los degredos. ¿Cuándo se usaron y para qué servían? Sí, entre los años 1763 y 1775 se origina en la ciudad de Caracas una epidemia de viruela. Fue una epidemia que diezmó fuertemente a la población de la ciudad de Caracas. Durante ese periodo, una de las principales medidas para contrarrestar los efectos de propagación fue la implementación de los degredos. No eran otra cosa que casas improvisadas o sitios, espacios, ranchos, pudiéramos decir, que no reunían las mínimas condiciones de higiene para albergar a un enfermo. Y en esos degredos lo que se hacía era depositar, llevar a los enfermos de viruela y no recibían ningún tipo de asistencia médica. Allí la única razón era aislar a los enfermos del resto de la población sana. Y los pocos que lograban salvarse eran por su propia constitución física, porque quizás eran personas sanas, de buena alimentación y no tenían mayores complicaciones médicas y quizás algún tiempo lograban sobrellevar la enfermedad. ¿Cómo hacían las personas con las epidemias si la medicina era privada? Durante todo a lo largo del siglo XIX y comienzo hasta las primeras tres décadas del siglo XX, la medicina era netamente privada. El Estado no tenía ninguna injerencia en cuanto a higiene, políticas públicas, saneamiento y control de las enfermedades, salvo cuando surgían las grandes epidemias y pandemias. En ese momento sí se creaban lo que llamaban la Junta de Sanidad, que era la que controlaban y ayudaban a contrarrectar los efectos de la epidemia que se pudiese estar desarrollado en un momento determinado. Eso ocurrió a lo largo del siglo XIX y hasta 1936, cuando se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Entonces es un elemento importante que tengamos claro que hasta 1936 la medicina es privada, que solamente a los que tienen derecho o los que pueden acceder son las grandes familias, porque era muy costoso el servicio de un médico privado. El pobre, el común, la persona del pueblo llano, accedía, a lo máximo que podía acceder era a los médicos hierbateros, curanderos, que existían en la ciudad. ¿Qué impacto han tenido las epidemias en lo social, económico y hasta en lo cultural? El impacto de las epidemias no se puede medir así como si fuese un algoritmo o una fórmula matemática. El impacto está estrechamente ligado a cómo afecta a la población. Es decir, tenemos muchos ejemplos concretos. Por ejemplo, en el caso de la epidemia de cólera de 1854-1856, bueno, tuvo su impacto en la población, pero eso también se tradujo en escasez de alimento, especulación en los precios de esos alimentos. El gobierno nacional tuvo que tomar medidas de importación para la exoneración de impuestos y afectó también en la mano de obra de los campesinos que trabajaban en el campo, la tierra. Es decir, tuvo un impacto negativo. Igualmente se prohíbe o se prohibía la congregación de personas como una medida de cortar los efectos de la epidemia. Entonces, son muchísimos los impactos o el impacto que puede tener una epidemia dentro de la sociedad. Y en muchos casos, y sobre todo en siglos pasados, no se tenía también la certeza de los orígenes de la misma. Entonces, eso creaba como una mayor sensación de miedo en la población. Digamos, se contrarrestaba con mecanismos que eran completamente erróneos a la luz de hoy, ¿no? Porque se desconocían su etiología, es decir, su origen. ¿Qué anécdotas recuerdas y nos puedes contar de los tiempos de epidemias? Podemos decir que a lo largo de la historia de la salud y las enfermedades en Venezuela, de las grandes epidemias y pandemias, podemos decir, por ejemplo, que durante la epidemia de viruela entre mediados y finales del 18, la iglesia católica decía que en algunas personas eso era un castigo divino. Porque para muchos, si tenían una vida un poco nada decorosa, nada honrada, promiscua, etcétera, ese era un castigo divino. Y por eso estaban sufriendo esos males. Ese era un poco lo que decía la iglesia en esa época. Igualmente, siguiendo en la misma línea con la viruela, cuando llega el pus de la vacuna en 1804, surgió una especie de, digamos, de mito, de leyenda, de corrillo, que si la persona se inoculaba en el brazo, le iba a nacer o le iba a brotar o le iba a surgir una vaca. Eso fue un mito que se expandió rápidamente entre la población de la ciudad de Caracas y la gente tenía miedo de vacunarse. Esas son unas de las tantas anécdotas que tenemos en la historia de la medicina en Venezuela. Realmente, bueno, ese gran imaginario colectivo del ser humano, fue en el caso concreto del venezolano, del caraqueño, que vivía de esas leyendas, de esos miedos, propio, bueno, de algo desconocido. Agradecemos al historiador Mike Aguiar por tan valiosa información. En esta parte tenemos nuevas recomendaciones de libros para todos ustedes. Primero, de cuentos infantiles. Luego, de libros para todo público, jóvenes, adultos y todos quienes quieran consultar estas sugerencias. Para empezar, tenemos al colega periodista Sergio Duque, quien reside en Italia y pasa este confinamiento con su familia, con su hijo pequeño. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos traes? Hola, Isabel, ¿cómo estás? Sí, bueno, quisiera recomendar alguna literatura en especial, pero quisiera abocarme en algo que es importante en este momento de cuarentena, es que hemos tenido y lo hemos hecho con mucho gusto que compartir con nuestros muchachos, con nuestros niños. Yo tengo un niño de tres años, tres años y medio, Sergio Rafael, y, bueno, él está en esa etapa que le encanta que le lean cuentos. Y yo quisiera recomendar, tú me pediste tres cuentos para recomendar para que la gente lea en la cuarentena, yo quisiera recomendar tres libros, libros que pueden compartir con sus niños, que son libros valiosísimos, importantísimos, y que uno los puede leer una y mil veces, uno termina aprendiéndoselos, recitándolos de memoria, y ellos, maravillosos, con los ojos brillantes, sonrientes, además que están aprendiendo bastante, te lo piden también una y otra vez. Yo te voy a recomendar tres libros, uno que acaba de cumplir el año pasado 50 años, del escritor Eric Carles, que se llama El Pequeña, o La Pequeña Oruga Muy Hambrienta. Yo tengo la versión en inglés y la versión en italiano, y se llama The Very Hungry Caterpillar, en inglés, o El Piccolo Bruco Maizáceo. Es una historia maravillosa que les enseñan a los niños, los procesos, desde oruga hasta convertirse en una maravillosa mariposa, pero es una cosa, porque enseña no solamente procesos, sino el tema de la paciencia, el tema del cambio, todo. O sea, me parece un libro espectacular, el libro tiene 50 años, ha sido versionado, si lo buscas en internet, está en internet, muchas personas han hecho trabajos y terapias de aprendizaje del lenguaje, inclusive del idioma, gracias a este libro. Otro libro que recomendarías de otro autor, recomendadísimo en términos de literatura para niños, que se llama Leo Liaoni, italiano, que se llama El Pequeño Azul, El Pequeño Amarillo, de Piccolo Blue y El Piccolo Yalo. Es un libro que aborda, no solamente sobre la teoría del color, la teoría del color en materia de cómo se mezclan los colores y surgen nuevos colores, y lo que significan los colores, sino que también aborda de una manera muy simple y educativa para un niño de tres años, el proceso de la amistad, el proceso, procesos, proceso del acercamiento, del encuentro y del sentirse parte de algo. Otro cuento que quisiera recomendar es de Ed Emberley, que también habla sobre procesos de crecimiento, de formación y de valentía, que se llama Fuera de aquí, horrible monstruo verde, de Ed Emberley. Hay versiones digitales que se pueden conseguir, aunque la versión de papel es mucho más amable. El libro es maravilloso, es un libro en donde el niño va aprendiendo el proceso, digamos, de cómo se va constituyendo el rostro de un monstruo, y después al monstruo hay que espantarlo, hacerlo ir de allí. Dice, fuera de aquí, horrible monstruo verde. Es maravilloso este libro. Son tres libros que me los sé prácticamente de memoria y los recomendaría porque este es el momento en donde uno puede compartir más, de una forma mucho más profunda con nuestros hijos. Yo creo que la vida, más allá de las dificultades, más allá de todo esto que está sucediendo, nos está dando la gran oportunidad a los padres de poder compartir con nuestros hijos en esta primera etapa de sus vidas. Tres años tiene mi hijo, en donde está formándose en su relación con el mundo. Eso es todo y un abrazo, un saludo a todos los que te escuchan. Buena vibra para todos. Agradecemos al periodista Sergio Duque por sus recomendaciones de cuentos infantiles e invitamos a otro Duque, Coincidencia. Él es Carlos Duque, licenciado en Letras y promotor de lectura y nos trae libros para este confinamiento. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos cuáles son tus recomendaciones. Un saludo a los lectores y seguidores de Últimas Noticias. Voy a recomendar tres libros, Caracas física y espiritual, de Aquiles Nasoa, recientemente publicado por Fundarte a propósito de los 100 años del nacimiento de este escritor caraqueño. El libro inicia con una de las más nítidas descripciones de la fundación de Caracas, con la llegada de los españoles, que por fuerza de las armas llegaron a poblar y a imponer sus costumbres en este extenso valle que es hoy nuestra ciudad capital. Aquí les describe las férreas luchas de resistencia que llevaron a cabo los pueblos indígenas que habitaban lo que es hoy este valle y cómo se fue abriendo paso esta ciudad colonial gobernada en sus primeros siglos por españoles enviados y nombrados por la corona. Luego siguen artículos muy curiosos y pequeñas historias de la ciudad, de sus cementerios y costumbres funerarias, la llegada del daguerrotipo, las fotografías, la primera carrera de caballos, los primeros helados que se comieron los caraqueños, la electricidad y el alumbrado público, la radio, la prensa, la moda, y un salto vertiginoso con la llegada del petróleo y otros tantos elementos que fueron configurando la vida de esta Caracas que hoy conocemos. El otro libro es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Este libro es una metáfora dolorosa y real de nuestros tiempos. El premio Nobel portugués narra la historia de un hombre que mientras espera el cambio de luz en su carro ante el semáforo en rojo, se queda completamente ciego, con una ceguera blanca que le invade por completo y se va expandiendo en una epidemia por toda la ciudad. Los ciegos son aislados en un manicomio abandonado y allí salen a relucir las peores miserias humanas. Es una alerta pertinente a esa gran ceguera que muestran hoy muchas naciones, mandatarios y ciudadanos del mundo en estos momentos que atraviesa la humanidad. Aunque es un relato de ficción, encontramos un amplio espejo de cómo puede reaccionar la naturaleza humana ante un fenómeno colectivo que nos adversa. El tercer libro, Historias del Paraíso, de Gustavo Pereira, es una obra publicada por la editorial El Perro y la Rana en tres tomos y está acompañada por las ilustraciones de Arón Mundo. El poeta Gustavo Pereira, a partir de los propios documentos históricos sobre la colonización de América, nos da muestra de los desmanes, la violencia y los bárbaros procesos de sometimiento que utilizaron los hombres que llegaron con Colón a invadir y saquear estas tierras. Quienes con el fin de justificar el sometimiento y la aniquilación, caracterizaron y estigmatizaron a nuestros pueblos indígenas como seres inferiores que no tenían idiomas, sino dialecto, ni orden legal, sino anarquía, ni vestimentas, sino desnudez malsana, ni casas, sino chozas insalubres, ni sanas costumbres, sino vicios y holgazanería. Pereira de vela, la otra cara de la moneda, con las luchas de resistencia y de independencia de los pueblos indígenas y las diferentes formas que tuvieron que sortear los hombres, mujeres y niños africanos que fueron arrancados y separados por un inmenso océano de sus tierras para ser esclavizados en este continente. Es un libro de una gran riqueza narrativa que nos permite una mirada más auténtica de nuestras raíces y nuestros orígenes. Estos tres libros se pueden descargar de manera gratuita para leer en casa. Así que es una invitación a leer. Espero que les gusten estas recomendaciones y recuerden que también pueden consultar las demás en últimasnoticias.com.be en este espacio Desde Casa en Cuarentena donde están todos los episodios. Y en esta oportunidad les queremos compartir lo nuevo de la agrupación de rock español Jarabe de Palo. ¿La recuerdan? Ellos lanzaron recientemente el pasado 23 de mayo una nueva canción junto a su videoclip que se llama Eso que tú me das. Ustedes recordarán que en 2015 el vocalista Paul Donés muy querido, muy conocido, carismático compartió con el público que tenía cáncer. Más tarde también anunció su retiro temporal para dedicarse a la vida familiar. Y bueno, ahora en medio de esta pandemia por el COVID-19 reaparece junto a su banda y comparten esta bonita canción que además acompaña con un emotivo mensaje que se puede leer en YouTube en su cuenta oficial. Él allí reflexiona sobre dar y recibir, sobre escuchar. Este tema es un adelanto del nuevo álbum Tragas o escupes. Es una canción pertinente en este tiempo para reflexionar, para conectarnos con sentimientos de amor y de amistad. Por eso los dejamos con Eso que tú me das. Eso que tú me das No creo que lo tenga merecido Por todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor Que me ha dado la vida Por todo lo que recibí Estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí Ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti Amigo mío Mi tesoro Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor Que me ha dado la vida ¡Gracias! Todo te lo voy a dar por tu calidad, por tu alegría Me ayudaste a remontar, a superarme día a día Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina Todo te lo daré, sea lo que sea lo que pidas Y eso que tú me das, es mucho más Es mucho más de lo que nunca te he pedido Y todo lo que me das, es mucho más Es mucho más de lo que nunca he merecido Eso que tú me das Eso que tú me das Hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya gustado Me despido de ustedes desde casa en cuarentena, un podcast de últimas noticias Síganos y escúchenos por Evox, Apple Podcast y Google Podcast Así como por nuestras redes sociales, arroba un noticias Recuerda, quédate en casa Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video